La carabela de plata volverá a levantarse en el nuevo colombino como ya anunció el recreativo de Huelva semanas atrás. Ahora falta dilucidar cuándo. El trofeo colombino se disputará con casi total seguridad en agosto del próximo año como marca la tradición en su fecha y con el recreativo presentando al equipo a su afición. A no ser que salte un bombazo en alguno de los parones de selecciones de la temporada ya que los equipos punteros que deberían reestrenar el trofeo colombino descansan en esa fecha. La noticia del verano para nosotros ha sido un poco eso la recuperación del trofeo colombino unido también a los palcos vía el resto de partidos amistosos aquí en nuestra casa y desde ese momento hemos intentado por todos los medios tener o realizar o llevar a cabo el trofeo para esta misma temporada en esta época estival lo que pasa es que bueno es complejo ya tenemos muy poco más de maniobra hemos intentado hablar con varios equipos tanto a nivel nacional como internacional intentando este parón de selecciones que tenemos ahora en esta semana pero ya digo ha sido muy difícil prácticamente imposible. El consejo de administración del club debería decidir por poner un ejemplo si fútbol club barcelona real madrid o algún equipo potente internacional se ponen a tiro y deciden organizar la vuelta del trofeo veraniego del decano del fútbol español aún así el presidente es consciente de que puede que lo ideal sería esperar a verano. El club queríamos darle o queremos darle al trofeo un valor que creemos que es el que tiene y no que venga cualquier equipo entonces bueno ya va a ser muy difícil llevarlo a cabo en esta temporada al menos en esta época de verano y vamos a intentar trabajar ya para el siguiente trofeo colombino tenemos mucho tiempo por delante para que intentar hacerlo de la mejor manera posible que esa vuelta del trofeo colombino al nuevo colombino sea por todo por todo lo alto. Durante la temporada va a ser muy difícil poder traer algún equipo con solera como suele ser y yo creo que lo vamos a planificar ya para la temporada que viene en esta época de verano que es como cuando se solía jugar y vamos a intentar centrarnos en ese momento. El futuro próximo decidirá lo que es seguro es que Huelva, el Recre y los sonubenses podrán disfrutar de su carabela de plata de nuevo más pronto que tarde.